No sé que yo doy falta de entrenamiento. Cualquiera coge este cojín para uno entrenar. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, mi amor. Pero por eso no voy a seguir entrenando. Ay, vecino. Vecino, dígame usted. Ay, espérese, 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 que me acordé de algo ahora. Sí. Vecino, me contaron que usted se casó. Me contaron que usted tiene mujer nueva, que usted tenía mucho tiempo, que no quisaba y que ahora, o así no. Y le dio un honrún en los cuatro. Sí, sí, pero no hay felicidad, no hay felicidad. Por eso estoy mirando. ¿Qué fue? Es la primera mujer que tengo. ¿Qué fue? Y creí que iba a ser feliz. Pues aquí creíamos que usted era del otro lado. No, no, no. Lo que pasa es que al ser la primera que tengo y está muy buena, yo como que me he entrado en pánico. Yo he entrado en nervio. No. No estoy funcionando. No. No estoy funcionando. No, pero, 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 ese vecino. ¿Usted vive lejos o vive celta? Ah, no, ¿verdad? Usted vive ahí, es que usted vive celta, vecino. Dios mío. Eso es. Le estoy fallando a mi pareja. Oye, mi luna de miel, ella esperando. ¿Qué? Y yo vuelto a nada. Estoy preocupado y ella nada más me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Dime. Entonces, eso preocupa porque a la mujer le salen huyendo. Eso es lo nervio, vecino. Eso es normal que a lo primero. Debo, eso no pasa con el mario mío. Pues, nosotros, nosotros. Su marido no tiene su problema, sí. No, no tiene su problema, pero espérese que se me acaba de ocurrir algo, sí. Sí, dígame. Usted tiene nervios, usted no funciona. Sí. Espérese, espérese. Sí. ¿Y qué? Yo no entiendo porque esa mujer está buena, entonces yo. Yo le voy a recomendar, le voy a prestar. Sí. Esta patillita que mi marido se la bebe y eso es. Nítido. Ah, yo digo. Ah, no, pues también. Yo se la voy a prestar. Usted se bebe una y ya usted sabe, eso es de una becán. Sí, también. Cankin, cankin. Pero espérese, vecina, no se la bebe la coa. Pero espérese, usted tiene que estar ya. Ay, Dios mío, pero Dios mío, virgen de la alta gracia, que este hombre no me vaya a beber toda la patilla para el marido mío después que no quede sin nada. Ay. Bendito, ¿qué fue lo que yo hice? Pac, ¿qué fue que yo le di eso? ¿Y qué pasó, vecina? ¿Y qué pasó, vecina? No me funciona la patilla. ¿Qué? Yo tenía un dolor de cabeza y lo único que hizo para quitarme el dolor de cabeza. ¿Y las pastillas que yo le di no funcionaron? No, 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 no. No le hizo caso. El de abajo no le hizo caso. ¿Qué? El de abajo no le hizo caso. ¿No le hizo caso? ¿Está igualito? Si no le hizo caso eso, mira, el marido mío le funcionó. Ah, pero espérese. Buscame otra cosa. ¿Y qué es lo que me está pasando? Porque la tipa está buena. Ahí. Mire, mire esto. ¿Qué es eso? Mire esto. Ya que no le funcionaron las pastillas, usted se va a beber un traguito de esto. Un traguito. ¿Con eso es suficiente? Ah, botellita. Un traguito. Sí, sí, sí. No, está bien. Un traguito. Por eso que usted tiene una patilla que se bebió también. Un traguito, vecino. Un traguito. ¡Un traguito! Pero vecino, se me mató. Ay, Dios mío, padre amado. A mí nadie me manda. Mire, no me devolvió la patilla. Se lleva el brebaje. Es que yo le voy a dejar al marido mío. Ay, Dios santo. Párate, yo procuro. ¡Listo! ¡No! ¡No funcionó! Pero vecino, ¿y qué? Yo no sé, yo me voy bien enterito. No me paso por partes. Pero, pero, usted... El día bajo todavía no me hace caso. No, pero vecino, no puede ser posible. Pues yo te le vi una patilla. Se bebió lo que le di. No puede ser. Me está haciendo la maldad el día bajo. ¿No quiere saber de mí el día bajo? Ay, yo que ando con él para arriba y para abajo. Mire. Somos compañeros. Mire, esto se llama espirigún. Esto se llama espirigún. Es un ungüento. Usted se lo va a poner un poquito en el cuello. Entonces, un poquito en el cuello del espirigún. ¿Y el día bajo? ¡Espérase! Bueno, espérase. Pero, espérase. Hay que explicarlo, porque usted hay que explicarlo muy bien. ¿Y por qué el cocote se le decía el día bajo? ¿Qué te lo digo? Porque el cocote se le empieza a hinchar así como si usted tuviera papera. Y como la papera se baja así uno... Entonces, va bajándole, se va hinchando, se va bajando todo el cuerpo. Hasta que llegue donde usted... Pero... No, pero ando yo... Pero ese va... ¡No, no ando! Bueno, yo creo que... De aquí lo vamos... ¿Cuál es la bulla que yo escucho? ¿Qué es lo que está pasando? Que estoy escuchando unos gritos y unas cosas. ¿Qué pasó con el vecino? ¿Qué pasó con el vecino? El vecino es el que creíamos que era... ¿Pero qué pasó? ...el otro lado. Sí, ¿qué pasó? Que se casó. Se casó. Tuvo de luna de miel. Tuvo de luna de miel. No funciona. ¿No funciona qué? Que no funciona. Ah, va. Sí, entonces el piso de abajo no funciona. Entonces yo le di todo lo que tú te bebes. ¿En serio? Le presté, le presté. Yo no se lo di. ¿Qué pasó? Que nada, que no, que no. Pero qué raro, ¿eh? No, no quiere funcionar. No, no, pero qué raro, bueno, si no funcionó con eso. Qué raro. Espera. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no, no. Y ahora sí es grave. No, vecino, para. Y ahora sí es grave. No me funciona. No me funciona nada. No, no puede ser. Sí, pero ya ella me intimó. Ya me, ella me dijo. Óyeme, si tú no resuelves ahora, voy a recoger mi ropa y me voy a ir. O sea, se me va. Dame algo. ¿Qué tú tienes? Oye, dame algo. No, espere ese vecino porque ya yo le di lo que tenía. Mire, le presté la pastilla. Le presté el ungüento. Le presté el brebaje. Nada más falta que le preste a mi marido. ¿Cómo te sientes, caballo? No, como un trinquete. Ah, pues venga, te lo traigo ahora, ven. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no!